Fútbol Cumplí mis objetivos también como jugador para crecer y aprender más aquí en Rayo y yo pienso que Rayo es un sitio que puedo aprender más porque se juega fútbol y era mi sueño para jugar en Rayo y para que crece también porque con el entrenador como Paco yo tengo mucha confianza en él que con él puedo cumplir muchas cosas aquí. Yo no estaba pensando en Eibar ni el Depo, era mi objetivo para venir aquí de Rayo a jugar. Solo eso que yo confiaba que aquí puedo crecer y puedo aprender más cosas aquí. Entonces Rayo es el primer equipo que estaba en mi cabeza. Todavía yo he entrado mucho vestuario en el Udinese aquí en Granada pero el mejor vestuario que en mi vida yo he entrado es el vestuario de Rayo porque mi primer día en el vestuario los compañeros llevan bien conmigo, me hablan, me dan consejos y llevan como tres minutos con el Pereira que me estaba explicando cosas como Moja, así es el juego, así tiene que hacer las cosas así y así me gusta, yo siento bien con todos y estoy bien aquí. A mí me gusta la forma de juego de Rayo, si juega fútbol físicamente está bien, tácticamente todos los jugadores son disciplina, ¿sabes? Entonces como jugador tengo que ser listo y tengo que ayudar a los compañeros, tengo que escuchar al entrenador, tengo que hacer prácticamente disciplina en el campo y todo entonces y ayudar a los compañeros también. Bien.